Ahora, como cada lunes, nos acompaña en el estudio Guillermo Rochu, director del Observatorio de Medios, para analizar las principales noticias de la semana. Buenas noches, Guillermo, y feliz año. Igual. Veamos primero el resumen que prepara el observatorio. Los medios resaltaron la ausencia de Roberto Rivas en la juramentación de las nuevas autoridades edilicias. Dan como un hecho su superación del cargo como resultado de las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense. 52 barrios capitalinos padecen de sed debido a la inversión térmica que sufre la laguna de Azososca. El especialista Salvador Montenegro explicó que para superar el fenómeno, la laguna debe oxigenarse. Directivos de Telcor informaron que este año elaborarán un nuevo reglamento de la Ley de Telecomunicaciones. El financiamiento está siendo aportado por el Banco Interamericano de Desarrollo. El país lo que requiere de manera urgente es una nueva ley ante el desfase de la actual. Dos directivos del Colegio de Periodistas de Nicaragua se declararon en huelga de hambre frente a las instalaciones de la Lotería Nacional. La razón obedece a que dicha institución no les ha hecho entrega de los fondos que por ley les corresponde. Bueno Guillermo, estamos comenzando la segunda prácticamente semana del año. Vamos a ver qué nos depara este año en términos de noticias y lo que nos tocará analizar aquí en el programa. Pero comenzamos con la que ha sido la gran noticia de inicio de año, que son las sanciones impuestas por Estados Unidos a Roberto Rivas y las implicaciones que eso tendría tanto en el sistema electoral como en el país. El gobierno actuó de la manera más sensata al enviar o delegar al vicepresidente ese poder del Estado que es Lumberto Campbell para que haga las juramentaciones. Obviamente que la ausencia de Rivas iba a interpretarse o verse de una manera o leerse de manera diferente. Distintos sectores dijeron que esta era ya la defenestración definitiva. Otros han insistido en que siga guardando silencio tanto el presidente de la República como la apuesta Rosario Murillo, la vicepresidente. Hay rumores sin confirmar que dicen que de hecho está fuera de la presidencia del poder electoral, aunque fuentes del Frente Sandinista dijeron a Confidencial que está de vacaciones. Sobre las vacaciones en las redes sociales lo que pude ver fue a su hijo, a Roberto, en una fotografía desde España. Y los medios dijeron, al menos Confidencial dijo, que había tenido noticias que le ratificaban que estaba en España. Ahora, esté de vacaciones o no esté de vacaciones, el gobierno hizo lo que se vio obligado a hacer por las circunstancias. Lo que sí todavía no se ha interpretado, aunque algunos ya lo insinuaron, es que el comandante Ortega es muy fiel a sus aliados. Y en este caso el aliado estratégico no es Roberto, como ha señalado alguna persona. No, el aliado estratégico de él es el cardenal Miguel Obando, que le ha resultado de suma utilidad durante estos últimos 10 años. ¿Quién protege a Roberto Rivas? Por eso es que se habla de que la alianza estratégica es con el cardenal Obando. Ahora, yo sí creo que va a haber algunos movimientos en el tinglado. Se habló ya, algunos hablaron de la reforma. El comandante ya había dicho en noviembre que iba a haber una reforma a la ley electoral. La presión que hay desde, al menos, los nicaragüenses que están radicados en Estados Unidos es que se incluya un apartado donde quienes están en el exterior tengan derecho al voto. Eso es lógico. Si la remesa constituye un aporte sustantivo al país, si ellos son los que de una u otra manera contribuyen de manera decisiva al equilibrio fiscal de alguna manera en Nicaragua, obvio es que ellos se sientan con derecho para optar o para decidir que tienen que votar y ver quién o decidir quiénes son los que deben regir los destinos de este país. Remesas que, entre paréntesis, están en parte ellas en riesgo por las recientes decisiones del presidente Donald Trump, pero es otro tema que podemos discutir más adelante. Siguiendo con el tema de Roberto Rivas, está por verse cómo redefine este nuevo panorama impuesto por Estados Unidos las negociaciones entre el presidente Ortega y la Organización de Estados Americanos. Eso yo no sé de qué manera va a impactar. Y es una observación pertinente, ya sé, porque también recordemos que está pendiente lo de la NICAC. Ahora, la sorpresa fue que se trasladó el escenario a la Casa Blanca. Se sumaron nuevos senadores y se aprobó ya, es decir, ya está en una primera instancia. Entonces, lo que sí nosotros, perdón, se introdujo a la Cámara del Senado. Entonces, lo que sí tenemos que estar claros es que hay una presión de parte de la oposición. No sé si va a tener una presión fuerte que de alguna u otra forma obligue al gobierno a realizar los cambios que tanto la conferencia episcopal como organizaciones de la sociedad civil, organizaciones vinculadas con el voto, lo que solicitan realmente es que exista un cambio sustantivo, radical, en todo el aparato, ¿verdad?, burocrático y en el esquema jurídico. Sí, algunos analistas dicen que no es necesariamente un cambio importante en el sistema el hecho de que Roberto Rivas sea o no haya sido sancionado por el gobierno de los Estados Unidos mientras el sistema siga siendo manejado de la forma que ha sido manejado con las acusaciones de fraude en las distintas elecciones pasadas. Y este tema político que seguramente se mantendrá durante la semana y tendremos que seguir analizando nosotros la cobertura que hagan los medios, saltamos un tema más social que es esta emergencia prácticamente que tienen más de 50 barrios de Managua por el desabastecimiento de agua por una situación crítica en la Laguna Sosoka. Yo, en primer lugar, coincido con Ana Quiroz en unas declaraciones que dio ella como experta en salud pública de la decisión del gobierno de no seguir abasteciendo de agua estos sectores en vista de las implicaciones que tiene para la salud de todo este sector poblacional inmenso de la capital. Lo que sí es que uno registra hace años atrás, vemos que la inversión térmica se da con cierta regularidad, entonces haría falta también apropiarse de las recomendaciones que hace tal vez el experto más importante que tiene Nicaragua en recursos hídricos que es Salvador, el profesor Salvador Montenegro, que dice que esto se puede lograr que este efecto de invención térmica se concluya a través de oxigenación en la laguna. Lo que yo esperaba es que hoy o mañana hubiese algunas declaraciones que dijeran que se tomó esas providencias porque la presión que están ejerciendo 52 barrios de la capital es enorme. Y las autoridades de la alcaldía que recién acaban de asumir su cargo en esta ceremonia en la que no participó Roberto Rivas, debería dar la cara, ellos deberían dar la cara a la población y decirles cuáles son las soluciones que van a tomar frente a este problema más allá de cortar el agua. Sí, pero recordemos que yo creo que el manejo, recordemos que no es de la alcaldía, el manejo de NACAL, le corresponde al gobierno central. Sería deseable que las nuevas autoridades presionaran o dijeran como parte de los cambios que nosotros queremos brindarle a la ciudadanía, pues que demos una solución pronta. Pero aquí lo que ocurre es que es NACAL la que tiene que responder. Y aparte de la decisión que se tomó de evitar las contaminaciones que pueden darse, todavía hace falta información para que la ciudadanía se tranquilice. Yo creo que esos 52, los habitantes de esos 52 barrios se sentirían mejor si hubiese una política de comunicación abierta que permitiera a distintos sectores obtener información a través de diversos medios de comunicación. Pero eso no ocurre. Y las autoridades de NACAL también han mantenido silencio cuando han ocurrido situaciones similares con problemas de desabastecimiento o problemas de agua. Aquí ha habido en este programa expertos como Ruzel Merrera, que también estuvo a cargo de NACAL, que han dicho que el problema del agua va más allá de abastecer a la población, sino que han dicho que el agua que se consume en muchas partes del país es un agua que está contaminada. Sí, se ha dicho, se ha reiterado. Esto lo vamos a ver en los próximos dos meses, porque muchas de las fuentes donde se toma el abastecimiento de agua son los ríos. Y ya ves que los dictámenes que hacen las organizaciones locales del Ministerio de Salud, los SILAI e igualmente los socorristas de la Cruz Roa, es que recomiendan bañarse en determinados balnearios porque están contaminados y tienen ese fecal. Entonces, el problema del agua es un problema más agudo de lo que estamos viendo en este momento. Lo deseable sería que se abra, al iniciarse el año, una discusión que permita soluciones a largo plazo. Yermo, en este programa en varias ocasiones has hablado de la necesidad que tiene el país de una nueva ley de telecomunicaciones. Ahora se habla de la posibilidad de hacer enmiendas, reformas a la ley actual. Tu posición es que no, que el país necesita una nueva ley. Sí, lo que se informó directamente a través del director de Telcor es que va a emitirse un nuevo reglamento. En primer lugar, hasta los estudiantes más desaplicados del primer año de derecho saben que un reglamento no puede estar sobre una ley. Y que lo que debe emitirse es una nueva ley de telecomunicaciones. Si en 1995, cuando se aprobó la ley de telecomunicaciones, la ley 200, ya era una ley desfasada, imagínate a estas alturas. Lo que se requiere es una nueva ley. Yo creo que no está de más recordar cuál fue la argumentación que utilizó la bancada sandinista para evitar que la ley se viera reformada en su momento cuando se vencieron las licencias. Y es que digo que había urgencia de una nueva ley de telecomunicaciones, pero ya transcurrieron 10 años y esa nueva ley no aparece. No está en la agenda porque se priorizó en las declaraciones que se va a hacer una reforma con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. El Banco Interamericano de Desarrollo va a aportar a una suma como de 22 millones de córdoba o de dólares, no sé cuánto, una cuantía enorme, para un reglamento, para una serie de decretos que no tienen el peso jurídico suficiente. Esta reforma que vos propones, por la que vos estás apelando, ¿cuáles son los elementos urgentes que debería tomar en cuenta? En primer lugar, yo creo que la ley nueva tiene que legislar todo lo que tiene que ver con la digitalización. Si ya se anunció que ya viene la televisión digital, que va a haber el apagón analógico, ya los expertos en telecomunicaciones saltaron y advirtieron que este es un proceso lento y un proceso costosísimo para un país. Pero mientras no existe un entramado jurídico, quienes van a estar en una situación ventajosa frente al Estado de Nicaragua y frente a los nicaragüenses, van a ser las compañías que ofertan estos servicios. Por otro lado, la nueva ley debe incluirse nuevamente la posibilidad de que no se saque a concurso la entrega de las licencias. No sé cuántas van a haber para entonces, porque yo creo que si el gobierno no ha insistido en hacer verdad eso a lo que se comprometió. Por otro lado, el diputado Edwin Castro, ante la bancada de ALN en ese momento, o del Pli, que estaba Eduardo Montenegro, fue de que no parchemos, hagámosla. Entonces, todos estábamos de acuerdo con eso. La ventaja que tiene el gobierno es que Telcor va a poder seguir asignando las frecuencias con las discrecionalidades que tiene, la puede otorgar a 10 años a quien cree que tiene una cara bonita, porque el cara bonita es el que no cuestiona y esa cara fea de ogro, los pocos medios que cuestionan, otorgársela a 5 años. Es decir, el otro elemento que tiene que es eliminarse las discrecionalidades. Y por otro lado, ya debe de la nueva ley, debe emitirse cuanto antes, porque lo que existe, Carlos, realmente es una especie de espada de amocle, sobre la garganta de los dueños de medios de comunicación, porque el decreto 670 lo que dice es, nosotros les vamos a mantener la licencia hasta que exista una nueva ley, pero no dijeron en qué condiciones. Y el temor, lo dije en una ocasión aquí, es que pueda ocurrir lo que ocurrió en Ecuador, que cuando apareció esa nueva ley de servicios audiovisuales, lo que hizo el gobierno fue decirles a los antiguos dueños, se someten a concurso todita la frecuencia, ustedes tienen una ventaja del 20% porque ya tenían propiedades anteriores. Es decir, eso es amedrentarlo de entrada a las personas que están. Y aquí lo que pasa es que como hay un duopolio televisivo, se sienten cómodos tanto Ángel González como la familia presidencial. El que debe estar expectante, y lo estuvo en su momento, es la familia Valle Flores, que es la dueña del Canal 12. Donde estamos transmitiendo este programa en este momento. Nos queda muy poco tiempo, Guillermo, pero es importante también hablar de esta huelga de hambre que mantienen dos periodistas del Colegio de Periodistas sobre los fondos de la lotería que por ley deberían ser transferidos a esta organización. Fíjate que nosotros hemos sido críticos severos por ese silencio sepulcral que ha mantenido el Colegio de Periodistas en lo que la mayoría de los periodistas nicaragüenses depositaron su confianza porque esto iba a terminar con ese estira y encoge o en esa falta de beligerancia a las instituciones dependiendo del gobierno que estaba, que era a través de la APN y la UPN. Pero el colegio, bueno, se entró en un mutismo que nosotros cuestionamos porque eso favorece enormemente al gobierno. Porque la ley creadora del Colegio de Periodistas, si ahora vamos a invocar eso que decías vos, que por ley le corresponde que la Lotería Nacional les asigne dos sorteos anualmente. Entonces, de esa misma manera, yo quisiera que se pusieran en huelga de hambre cuando, como dice el artículo 2 de la ley creadora del Colegio de Periodistas de Nicaragua, se afecta a los periodistas, a la libertad de expresión, se le quitan licencias, perdón, frecuencias y licencias para operar esta frecuencia a los dueños de medios de comunicación, lo cual no ha dicho nada, pero eso para mí yo creo que tienen tantos enribados como Lionel Laguna toda la razón del mundo de estarle exigiendo al gobierno porque eso es lo que está establecido en el Colegio de Periodistas de Nicaragua, que el gobierno aopó en primer lugar cuando estaba en la oposición y después cuando llegó o regresó al poder en 2006. En otras palabras, ojalá que la situación que están atravesando, recordemos que uno de ellos ya lleva ocho días y eso es delicado, el gerente de la Lotería o recibe instrucciones de la Presidencia de la República y diga, bueno, se termina, nosotros vamos a hacer entrega. A mí lo que me llamó la atención, no sé, es que directivos, los nuevos directivos de la Unión de Periodistas de Nicaragua cuestionaron que se fueron. Hay una división, de hecho, entre esa parte del gremio de periodistas sobre esta situación. Y entonces vos ves que se cuestionan, yo no sé, al menos la directiva anterior tomó cierta prudeza y cierta distancia frente al gobierno. Bueno, esto no, esto ya desde el comienzo de año lo que es decir, te cuestionamos a vos por la actitud que estás tomando. Lo que al final afecta también a la visión que pueda tener el público del gremio periodístico. Muchas gracias, Guillermo, por este primer programa de análisis de noticias del año. Ya nos veremos el próximo lunes. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.